Os voy a mostrar el Pacific Ensemble String. Es un conjunto de cuerdas muy completo con un sampleado muy rico ya que estamos en torno a los 28 gigas de volumen en lo que es librería y la verdad que está muy bien yo voy a tocar muy poquita cosa para que veáis un poco cómo funciona esto aquí tenéis lo que es la interfaz vale y os voy a enseñar ya un poquito la riqueza sonora de estas cuerdas que como acabo de comentar tienen un sampleado muy rico en cuanto a al sonido en sí un poco la riqueza sonora de estas cuerdas sonora de estas cuerdas sonora de las leyes de ahorita sonora de las cuerdas sonora de las cuerdas sonora de las cuerdas sonora de las versiones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video